Aquí está gente, aquí pueden volar al infinito y más allá con la patineta voladora, con la patineta voladora de Knuckles, bueno con cualquiera, ¡oh! ¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Mr. Madder aquí reportando un nuevo video para ustedes, hoy les traigo el evento de Sonic Riders completito, gente al canal Y bueno, les voy a estar mostrando cuáles son los mejores mapas, las mejores estrategias para conseguir todas y cada una de las hoverboards o patinetes voladoras o tablas voladoras de Sonic Riders, gente Les voy a enseñar cómo completé el evento de Sonic Riders completito, completito, completito en menos de dos horas, gente, fue como en una hora y media más o menos Les voy a estar mostrando todo eso y también al final les voy a estar enseñando un secreto para poder volar hasta el infinito con alguna de las tablas voladoras de Sonic Riders, ¿ok? Entonces quédense hasta el final y si les gusta el video no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal Ahora sí, vamos a explicarlo, gente, y bueno, miren, aquí pueden ver que hay una versión dorada del Red Tornado Entonces, en este caso se llama Golden Tornado Y creo que lo único que hace es cambiarte tu tornado por el avión dorado, gente, que van, bueno, aparte de eso va un 20% más rápido como dice aquí arriba Y hay muchísimos cambios también, como que cerraron mi mapa favorito Mi mapa favorito, favorito El Hilltop, gente Hilltop, el World 5 está cerrado como que lo están reconstruyendo o algo así, lo están modificando Y lamentablemente pues sucedió esto, me di cuenta porque ya saben que yo siempre recomiendo jugar en este mapa cuando hay eventos porque aparecen más cosas de los eventos Pero por alguna razón está cerrado el día de hoy, gente Ahora, vamos a explicarles, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues bueno, vamos a ir al menú, bueno, a la pestaña del evento Y aquí van a ver que está dividido en dos partes, ¿no? La primera parte, que es esta Conseguir todos estos chaos Y la patineta voladora de Knuckles, de Knuckles Riders Y la segunda es conseguir todas estas tablas y el Knuckles, gente Hay un proceso que tienen que pasar específicamente para poder vencer el segundo evento Y yo se los voy a explicar, ¿ok? Bueno, primero ¿Cómo completar la primera fase? Pues la primera fase es bastante sencilla Simplemente tienen que destruir estas cosas Estos objetos Estas cápsulas Con Air Creo que es Air Time o algo así No sé, es la energía que le da a las patinetas, gente En el juego de Sonic Riders Pero yo les voy a explicar una forma más rápida de hacerlo ¿Ok? Van a ir, van a tener que ir a los Valley Porque este es el mejor mapa para completar la primera fase, gente Vamos a esperar a que cargue Ahí está, ok Es el mejor mapa para completar la primera fase Porque hay un montonal, gente Un montonal de capsulitas Como pueden ver en el aire En todos lados, en el suelo Hay un montón, gente Entonces aquí lo van a poder completar más rápido, ¿ok? Este Y si tienen el avión de Tails Mucho, mucho mejor Ahorita les voy a mostrar Cómo Cómo Hacerlo rápido con el avión de Tails Si lo pueden conseguir, adelante, gente De hecho El avión de Tails Lo puedes conseguir en el taller De Tails ¿Se recuerdan que en el evento había un taller de Tails? Pues bueno Se quedó Eh... Está el taller de Tails con el área de aterrizaje La zona de aterrizaje Ahí está el avión Lo pueden conseguir Es un evento permanente Entonces les recomiendo que lo consigan Ahora se van a poner el avión Y le van a dar en equipar Y solamente van a empezar a disparar con el Shift Así Van a dejar disparando el avión todo el tiempo Mientras ustedes simplemente se mueven, gente Porque Miren como pueden ver Destruye un montón Un montón De objetos, gente Y lo único que tienes que hacer Es presionar un botoncito Y listo Con eso van a poder Lograr completar el evento La primera fase del evento Posiblemente en unos Una media hora Más o menos La segunda parte del evento Es un poco más complicada, gente Que enseguida se los voy a demostrar Se los voy a mostrar Y les voy a decir Cómo conseguir Todo Más rápido, ¿ok? Y recuerdan, gente Que en el video anterior Yo mencioné Cuando recién apareció La montura O el avión de Tails Yo mencioné Que estaría genial Que hubiera estado genial Que trajeran Las patinetas voladoras De Sonic Riders ¿Recuerdan que lo mencioné, gente? Pues adivinen qué Pues aquí están, gente Y sí Muchos de los desarrolladores De este juego Miran mis videos Porque Yo formo parte De la lista de Influencers Del servidor oficial Y bueno Pues miran mis videos Con los subtítulos Entonces Yo creo que Tal vez Tal vez Digo que No digo que sea verdad Pero tal vez Tal vez Si escucharon De mis consejos De mis sugerencias Y pues No sé Díganme amigos En la sección De comentarios Que otros Que otras sugerencias Tienen para este juego Y yo voy a ver Si se las puedo decir A los servidores Ok A los servidores A los desarrolladores Bueno Ahora sí Vamos a la segunda fase Del evento Gente Aquí no se puede ver Cuántos puntos Estoy adquiriendo Porque Pues yo ya lo completé Obviamente Ok Si Así es como Se van a tardar menos Si pueden utilizar El avión de Tails Genial gente Así se van a tardar Mucho Mucho menos Ahora Para la segunda fase Para la segunda fase Van a tener que utilizar Esta patineta Que por supuesto Ya la deberían de haber Desbloqueado Para estas Para estas alturas Y Le dan aquí Y listo Ya la tienen equipada Ahora ¿Por qué la tienen que equipar Gente? Porque si ustedes Siguen rompiendo Estos objetos Estos objetos Que están acá arriba Con En las cápsulas No Van A obtener Ningún progreso En el evento Lo tienen que hacer Con la patineta Puesta Gente Ahora Hay Algo Una mecánica Muy buena Que me gustó Y es que Puedes hacer trucos En Las En las rampas Gente O sea Vas aquí Y cuando estés En lo amarillo En 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 el O en el Borde de la rampa Vas a dar Vas a presionar Espacio O al botón De saltar Gente O sea Casi en las flechas Rojas Ahí Y te va a dar Puntos Gente Les va a dar Puntos Pero No les va a dar Suficientes puntos Como para que puedan Hacer esto rápido Van a tener que Utilizar los anillos De experiencia Gente Y estos les van a dar Como unos Tal vez unos 100 puntos Más o menos Casi 100 puntos Unos 80 Unos 90 Más o menos Pero Obviamente Este no es El mapa Correcto Gente Tienen que ir Para Para la segunda Etapa Vamos a volver Aquí Vamos a quitarnos La montura Porque si no Se nos buguea Y tienen que ir Al mapa De Creo que era El No El Emerald Emerald Kill Si se llamaba Si Ah ¿Por qué no aparecí En el Spawn? Ok Creo que si se llama Emerald Kill ¿No? Si Emerald Kill Gente Emerald Kill Es muy Muy buen Mapa Creo que Ahí obtuve La mayoría De mis Puntos Para la segunda Etapa ¿Por qué? ¿Por qué Es este ¿Por qué Les recomiendo Este escenario? Bueno Vamos a poner La patineta Para que lo puedan Ver Porque hay Hay muchísimas Rampas en este Lugar Gente Y hay Muchísimos Anillos De experiencia Con 4500 Gente En el Snow Valley Ya no hay Anillos de 4500 Gente En el Snow Valley O bueno Si hay Pero muy pocos Aquí Hay un Montonal De anillos Con 4500 Puntos De experiencia Los cuales Te van a dar Más puntos En el evento Gente Y bueno Les voy a explicar Más o menos Cómo pueden llegar A algunos lugares Donde Difíciles de alcanzar Aquí miren Esta parte También me gusta Mucho Porque hay un montón De objetos De cápsulas Alineadas Les va a dar Mucha Mucha experiencia Y muchos Muchos puntos Gente En el evento Bueno Ok Vamos a tratar De ir a este Spring Que está allá Arriba Gente A ese Que está apareciendo Aquí enfrente De nosotros Ok Se van a ir Por esta rampa Saltan así Y listo Gente Aquí cuidadito Controlen su velocidad Y luego van a ir Hacia el dash Hacia la rampa No sé cómo se le llama Esta rampa Dash Dash Ramp O no sé Van a ir a toda velocidad Y no paren De presionar Hacia adelante Gente No paren De presionar Hacia adelante Y ya van a tener Muchísimos puntos Porque Tienen que pasar Por esos Tres anillos Gente Y les van a dar Muchísimos puntos Ahora Cómo podemos ir A las partes De allá arriba Ah bueno Y miren aquí Aquí hay uno Pero bueno Te puedes pasar Si vas muy rápido Te puedes pasar Aquí sí recomiendo Hacer el truco El salto con truco Y no alcancé Ok Hay algunas rampas Gente Que no ocupan Que no necesitan Que hagas el truco Para poder alcanzar Los rings De experiencia Pero bueno Vamos a tratar De ir arriba Ok Cómo puedo ir arriba Pues bueno Aquí se van a ir Por aquí Y no me salió No me salió Gente Miren 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 Wow No me está saliendo Ok Vamos a tratar De llegar a ese Entonces Al de allá Es más fácil Ok Por aquí Por acá Y Me estrella Con la palma Gente Desde llegar a la palma Vamos a agarrar Un poco de velocidad Bueno La idea es llegar ahí Ok Gente La idea es llegar ahí Hay que tomar Un poquito de velocidad Por acá Y ahora sí A toda velocidad A toda velocidad Ahí está Y ya están Gente En la parte de arriba Donde van a poder Pues acceder A la mayoría De los lugares Difíciles Vamos a irnos Por aquí Por esta curva Y te caes La mayoría De las veces Te caes Pero bueno Gente Así es como Completan La segunda fase Del evento Realmente No es tan difícil Uff Uff No es tan difícil Pero se van a tardar Más o menos Como una hora y media Más o menos Ok Ahora sí Les voy a enseñar El secreto Gente Para poder ir Al infinito Y más allá Vamos a ir A los Bali Vamos a A ir por aquí Yo creo que me voy a quitar La montura Porque si no Voy a batallar muchísimo Ajá A los Bali De vuelta De vuelta a los Bali Gente De vuelta a los Bali Les voy a explicar La mecánica Gente Vamos a ponernos A Uno de los De las monturas Bueno Les voy a mostrar Miren Aquí está la montura De Tails Bueno Es la patineta De Tails Ok Es la patineta Voladora Aquí está Rápidamente Se los voy a mostrar Gente La de Sonic Ajá Y ahora La de Amy Rosita Gente Todos tienen La estela Como verde La estela De atrás Que está Bueno La estela De abajo Es de color verde Y ahora aquí La skin De Knuckles De Knuckles Rider Gente Knuckles Rider Ahora sí Vamos a ponernos La patineta De Knuckles Ya estamos completos Gente Y les voy a mostrar Como pueden llegar Al infinito Y más allá Con la patineta Ok Va a ser un poquito Complicado Pero ¿Dónde está? Ok Muy bien Venga Van a ir aquí Hacia el robot Gigante Gente Tienen que ir Por el brazo Gente Por aquí El brazo Y luego suben Van a tratar De subirlo más arriba Que se pueda Por el robot Por el Batnik Y aquí está Aquí está Aquí está Lo encontré Gente Oh Oh Ok Pero no hay que dejar De apuntar Hacia ese lado Obviamente Vamos a ir otra vez Por ahí Tienen que llevar Ahí está Ese es el punto Gente Ese es el punto Ahí está Vamos a volar Hasta el infinito Y más allá Hasta que se termine Hasta que se termine El El muro invisible Obviamente Pero sí Aquí está Gente Aquí pueden volar Al infinito Y más allá Con la patineta Voladora Con la patineta voladora De Knuckles Bueno con cualquiera Oh Ey Oh Gente Estoy levitando Estoy levitando No estoy cayendo Gente No estoy cayendo Miren Wow 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 Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El video Les hará así por favor Denle like Compártanlo Escríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao